Tengo una gran alegría a darles la bienvenida a esta gran sierra de campaña de la Fradilla Roca liderada por nuestro amigo Michel Benítez Furiarte, próximo secretario general del Estase. ¡Aplausos! 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 Que haya puesto confianza en una secretaria tan importante como es la del Poder Judicial que haya confiado en el coráneo. Gracias amigo por esa confianza. ¡Aplausos! Sabe que no lo voy a defraudar. Y como una mención especial de verdad, compañeros acuarios que estuvieron siempre con nosotros apoyando. Gracias a los compañeros del Cuerpo Judicial que este proyecto tan importante, fíjense lo que ha logrado unirnos. Gracias.